Bienvenidos a La Criminoteca, tu rincón dedicado a explorar los crímenes más oscuros y desconcertantes. ¿Te gustaría formar parte de nuestra comunidad exclusiva? Entonces conviértete en fan de La Criminoteca. Al hacerlo, no sólo estarás apoyando el contenido que tanto amas, sino que también tendrás la oportunidad de interactuar directamente con nosotros. Envíanos tus mensajes de audio a través de WhatsApp al más 34-672-870-977. Nos encantaría escuchar tus comentarios, teorías y sugerencias sobre los casos que exploramos. Además, con tu membresía mensual, tendrás acceso a contenido exclusivo, investigaciones adicionales y muchas sorpresas más. No pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en los enigmas de La Criminoteca y de contribuir a que sigamos creando contenido de calidad para ti. Hazte fan hoy mismo y forma parte de nuestra familia de misterio. Bienvenidos a La Criminoteca, donde desentrañamos los misterios más oscuros de la mente criminal. En este episodio, sumérgete en la escalofriante historia de Gertraud Azberger, una mujer austriaca cuyos actos macabros han dejado a todos estupefactos. Descubre los detalles de este perturbador caso, que involucra el descubrimiento de cuatro bebés asesinados, algunos congelados y otros enterrados en concreto. Gertraud Azberger, una contadora de 33 años de la ciudad de Graz, Austria, confesó haber cometido estos crímenes desgarradores debido a la desesperación por problemas financieros y al temor de que tener hijos pudiera alejar a su compañero de toda la vida. Acompáñanos mientras exploramos los detalles escalofriantes de este caso que ha dejado a la nación alpina en shock. Prepárate para adentrarte en la mente retorcida de Azberger y descubrir los motivos detrás de estos actos inimaginables. Cuanto más se oculta en esta historia aterradora. Únete a nosotros en este viaje a través de la oscuridad en La Criminoteca. Comenzamos. Clasificación, asesina. Características, infanticidio, confesó que mató a los niños debido a su incapacidad para pagar las facturas y por temor al rechazo de su pareja sentimental, quien reconoció sus amenazas. Número de víctimas, 4. Fecha del crimen, 2000 a 2005. Fecha de detención, junio de 2005. Fecha de nacimiento, 1972. Víctimas, sus hijos recién nacidos. Método del crimen, desconocido, introdujo a dos de sus bebés en un congelador y sepultó a los otros dos en cubos llenos de cemento. Lugar, Graz, Austria. Estado, condenada a cadena perpetua por tres cargos de asesinato el 31 de marzo de 2006. Los expertos dijeron que no podían descartar que alguno de los bebés hubiera nacido muerto. Austriaca condenada por asesinato de bebés. 31 de marzo de 2006. Una mujer austriaca que metió a dos de sus bebés en un congelador y sepultó a otros dos en concreto ha sido condenada a cadena perpetua. Gertraud Arzberger, de la ciudad de Graz, fue declarada culpable de tres cargos de asesinato después de que los expertos dijeran que uno de los bebés podría haber nacido muerto. Su novio, Juanes Yense, de 39 años, fue condenado a 15 años de prisión como cómplice. Arzberger, de 33 años, dijo que tenía problemas financieros y temía que su pareja la abandonara si tenía un bebé. Arzberger, contadora, le dijo a los investigadores que dio a luz a los niños en un baño, pero no recordaba lo que sucedió después. Negación del compañero. Yense negó saber sobre sus embarazos, pero reconoció haberle dicho que tendría que irse si quedaba embarazada. Los vecinos declararon en el tribunal que sus embarazos eran evidentes. Dos de los cuerpos de los bebés fueron encontrados envueltos en plástico y ocultos en un congelador en un bloque, de apartamentos en Graz en junio pasado. Fueron descubiertos por un vecino que, según informes, había ido al congelador del sótano a buscar helado para sus hijos. El tercero y cuarto estaban en cubos de plástico llenos de concreto en un cobertizo de jardín en la residencia, a unos 200 km al sur de Viena. Fueron encontrados por perros rastreadores de la policía. Los vecinos declararon en el tribunal que ella estaba embarazada por quinta vez, pero no se ha encontrado un quinto cuerpo. Arzberger se declaró culpable de cuatro asesinatos en el tribunal. Al salir del tribunal esposado, Jens se intentó proponerle matrimonio a Arzberger. Todavía puedo ofrecerle mi mano, preguntó al juez, quien respondió firmemente no. Austríaca que mató a cuatro bebés recibe cadena perpetua. 31 de marzo de 2006. Una mujer que metió a dos de sus bebés en un congelador y enterró a otros dos en cubos llenos de concreto fue condenada por asesinato y sentenciada a cadena perpetua el viernes, cerrando un caso macabro que dejó atónita a esta nación alpina generalmente tranquila. Un tribunal en la ciudad sureña de Graz, donde los cuatro cuerpos diminutos fueron descubiertos en rápida sucesión el verano pasado, declaró culpable a Gertraud Arzberger, de 33 años, de tres cargos de asesinato. Su pareja a largo plazo fue condenada a 15 años como cómplice. Arzberger fue juzgada por cinco cargos, pero se declaró culpable de matar solo a cuatro de sus bebés, y los expertos dijeron que no podían descartar que uno de ellos pudiera haber nacido muerto. Lo siento. No puedo arreglar todo de nuevo, dijo Arzberger antes de que se pronunciaran los veredictos. Su compañero, Juanes Yense, de 39 años, había proclamado su inocencia e insistía en que nunca se dio cuenta de que Arzberger estaba embarazada. Sin embargo, los vecinos testificaron que su vientre hinchado era evidente, y los fiscales dijeron que era inverosímil creer que él no sabía que llevaba a los niños. Los dos fueron acusados en junio después de que la policía encontrara los cuerpos de dos recién nacidos en un congelador del sótano compartido por los residentes de un complejo de apartamentos en Graz, aproximadamente 120 millas al sur de Viena, y los restos de otros dos enterrados en cubos llenos de concreto. Las autopsias indicaron que los dos bebés encontrados en el congelador todavía estaban vivos cuando los metieron, envueltos en bolsas de plástico. No se pudieron realizar pruebas en los dos recién nacidos cuyos restos fueron sellados en concreto porque se habían deteriorado demasiado. Los fiscales habían acusado a la mujer de matar a cinco bebés, basándose en el testimonio de vecinos que dijeron que vieron cinco embarazos. Pero nunca se encontró un quinto cuerpo, y Erzberger negó haber tenido un quinto hijo. Antes de que el jurado pronunciara los veredictos, el fiscal estatal Johannes Winklofer instó al tribunal a dictar una sentencia severa. Ella es una asesina. Mató a cuatro bebés de manera brutal y espeluznante, dijo Winklofer. Su compañero, dijo, sabía todo, no podía ocultar su condición a los vecinos, y ciertamente no a su amigo. Austria no tiene pena de muerte y la sentencia mínima por homicidio es de 10 años. Los homicidios múltiples son raros en Austria, donde el caso mantuvo a muchos cautivados durante meses. La historia se hizo pública cuando un vecino que vivía en el bloque de apartamentos bajó al sótano a buscar helado para sus hijos y encontró dos de los pequeños cuerpos debajo de carne congelada y verduras mientras rebuscaba en el congelador. Los perros rastreadores de la policía encontraron a los otros en los cubos llenos de concreto, que estaban ocultos debajo de escombros acumulados dentro de un cobertizo de jardín en la propiedad. Los vecinos describieron a Erzberger, contadora, como una trabajadora incansable que mantenía una casa ordenada y un hermoso jardín frente a su apartamento. Los fiscales dijeron que Erzberger les dijo a los investigadores que mató a los bebés desesperada por su incapacidad para pagar las cuentas y por miedo a que tener hijos pudiera alejar a Jense, un carpintero y su pareja durante ocho años. El abogado de Jense, Kurt Klein, insistió en sus argumentos finales el viernes que los cargos eran pura ficción. Los fiscales dijeron que las pruebas de ADN mostraron que Jense era el padre de al menos tres de los cuatro bebés. Bebés congelados en Austria examinados. 6 de junio de 2005. Expertos forenses en Austria están llevando a cabo exámenes post-mortem a dos bebés encontrados en un bloque de apartamentos en la ciudad sureña de Graz. Los dos cuerpos fueron encontrados envueltos en plástico y escondidos en un congelador. Dos bebés más, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en cubos de concreto, estaban demasiado deteriorados para que las autoridades pudieran determinar cómo murieron. La policía ha arrestado a una mujer de 32 años, que se cree que es la madre, y a su pareja de 38 años. El teniente coronel de policía Werner Hood dijo a los medios austriacos que no se puede descartar la posibilidad de encontrar más cuerpos en el lugar. Estamos tratando de determinar el pasado de la mujer, le dijo al periódico Clenzeitung de Graz. ¿Dónde vivía? ¿Quiénes eran sus conocidos? ¿Alguien sabía de los embarazos? Estas son las preguntas que estamos tratando de responder. El primer cuerpo fue encontrado la semana pasada, según informes, cuando un inquilino fue a buscar un helado para su hija. Más tarde, se encontró otro cuerpo en el congelador. Parto en la bañera. El tercero y cuarto estaban en cubos de plástico llenos de concreto en un cobertizo de jardín en la residencia, a unos 200 km, 120 millas, al sur de Viena. Se informa que la mujer, una contadora, admitió haber matado a los bebés desesperada después de dar a luz. La policía la ha estado interrogando en un esfuerzo por descubrir qué sucedió. Les ha dicho a los investigadores que dio a luz a los niños en un baño, pero no pudo recordar qué sucedió después. Se cree que las muertes sospechosas ocurrieron durante un periodo de tres años. Se dice que la pareja de la mujer negó saber acerca de sus embarazos. Se están llevando a cabo pruebas de ADN para determinar si él es el padre. Madre confiesa haber matado a bebés. 3 de junio de 2005. Viena, la policía en el sur de Austria dijo el viernes que hicieron un descubrimiento macabro. Los cuerpos de cuatro recién nacidos asesinados y metidos en un congelador y enterrados con cemento en un cubo de pintura en un edificio de apartamentos. Los investigadores dijeron que la madre de 32 años de los bebés confesó haberlos matado desesperada, por su incapacidad para pagar las facturas y el miedo a que tener un hijo alejara a su compañero sentimental de toda la vida. La policía encontró tres cuerpos a principios de esta semana y un cuarto el viernes por la tarde durante una búsqueda en la propiedad. La policía dijo que ambos fueron formalmente investigados por asesinato. Los asesinatos macabros, que según las autoridades pueden haber comenzado hace tanto como tres años, dejaron atónita la tranquila nación alpina. En la desesperación. La policía dijo que al menos dos de los cuerpos fueron encontrados en el congelador en Graz. Las autoridades arrestaron a la sospechosa y a su compañero de 38 años el jueves, según la policía. El radiodifusor estatal austriaco ORF dijo que dos cuerpos estaban envueltos en bolsas de plástico y, metidos en el congelador, y un tercero, una niña recién nacida, fue colocada en un cubo de pintura que se llenó de cemento para ocultar los restos. Perros rastreadores especialmente entrenados llevaron a los investigadores al cuerpo en el cubo, informó ORF. La policía estaba buscando pistas sobre los asesinatos el viernes cuando se encontraron con el cuarto cuerpo, dijeron las autoridades. El periódico Clenzeitun de Graz informó el viernes que el primero de los cuerpos fue descubierto el lunes por un residente del bloque de apartamentos multifamiliar cuando el hombre, que bajó al sótano a buscar helado para sus hijos, abrió un congelador compartido por los ocupantes del edificio. Atónito, el inquilino llamó a la policía. Las pruebas en el lugar apuntaban rápidamente al asesinato de los recién nacidos antes de que sus cuerpos fueran metidos en el congelador, dijo la policía en un comunicado. La sospechosa, una contadora cuyo nombre no se reveló de acuerdo con las leyes de privacidad austriacas, vivió en el edificio con su pareja durante los últimos ocho años, dijeron las autoridades. Los vecinos describieron a la mujer como una verdadera persona, que trabajaba duro para mantener una casa ordenada y un hermoso jardín. El teniente coronel de policía Werner Hood dijo a los periodistas el viernes que la sospechosa no estaba del todo coherente durante el interrogatorio, pero les dijo a los investigadores que dio a luz a todos los bebés en su bañera. Apacitó a los investigadores diciendo que la mujer confesó durante el interrogatorio, diciendo que estaba desesperada por su capacidad para sobrevivir y preocupada de que perdería a su compañero, si tenía un hijo. Su compañero presuntamente le dijo a la policía que no estaba al tanto de sus embarazos y insistió en que no. Jugó ningún papel ni en los asesinatos ni en el ocultamiento de los cuerpos. Hood dijo que se realizarían pruebas de ADN al compañero de la mujer para determinar si era el padre de los bebés. Mató a más de cuatro bebés. 3 de junio de 2005. Recientemente se descubrió un impactante caso de infanticidio en Graz, una capital regional de Austria. Cuando un vecino de Gertrauda, de 32 años, buscó hielo en un congelador en el sótano de una casa de dos familias en Graz, encontró el cadáver congelado de un recién nacido. Cuando la policía envió el congelador para su examen adicional al Instituto de Patología de Graz, se encontró un segundo bebé debajo de los alimentos congelados. Lo que a primera vista parecía un caso rutinario de una madre desesperada resultó ser uno de los casos más impactantes de infanticidio jamás reportados. Al examinar la casa y sus alrededores, la policía encontró al bebé número 3 y 4, uno metido en un cubo lleno de concreto, el otro escondido detrás de un montón de basura en un vertedero cerca de la casa. Los vecinos describen a la contadora de 32 años como siempre amable y servicial. Nadie puede imaginar esta trágica historia. Gertrauda y su compañero Hans están siendo interrogados desde su arresto el pasado jueves. Ella admitió de inmediato haber dado a luz a los bebés, pero niega cualquier intención de matarlos. Asegura que nunca se dio cuenta de estar embarazada y se sorprendió al encontrar un bulto sangriento, en su bañera cuando se bañaba. Se asustó tanto que entró en pánico y no recuerda nada hasta que se deshizo de la cosa. Su compañero pretende que no sabía nada sobre ningún embarazo de Gertraud. El carpintero está casado con otra mujer, tiene tres hijos y vive con Gertraud desde hace ocho años. Un grupo especial de trabajo está investigando ahora las antiguas viviendas de la pareja en busca de más bebés, muertos posibles. Los dos viven en la casa del horror desde hace solo tres años, habiéndose mudado varias veces antes. Este espeluznante caso de Gertraud Arzberger nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y los límites de la empatía. La desesperación financiera y el temor a perder a su pareja llevaron a esta mujer a cometer actos inimaginables, arrebatando la vida a cuatro inocentes bebés. La sociedad, a menudo, se enfrenta a la dificultad de comprender las acciones extremas de individuos aparentemente comunes. Este caso también destaca la importancia de la detección temprana de señales de angustia emocional y la necesidad de un sistema de apoyo sólido. La soledad y la falta de recursos emocionales pueden conducir a decisiones trágicas. La empatía y la atención a las señales de sufrimiento pueden desempeñar un papel crucial en la prevención de tragedias como estas. Además, el caso subraya la importancia de una respuesta rápida por parte de las autoridades y la comunidad cuando se descubren situaciones alarmantes. En este contexto, la investigación minuciosa y la colaboración entre instituciones son fundamentales para hacer justicia a las víctimas y prevenir futuros actos de violencia. En última instancia, la historia de Gertrude Arzberger nos recuerda la necesidad de abordar no sólo las consecuencias de los crímenes, sino también las raíces de los problemas sociales que pueden conducir a actos tan trágicos. Y así concluimos este escalofriante episodio de la Criminoteca, explorando las profundidades perturbadoras de la mente criminal. Si te ha intrigado esta historia y quieres seguir descubriendo los oscuros que guarda la Criminoteca, no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Si este contenido te ha impactado o tienes algún comentario, házmelo saber dejando tu opinión abajo. Tu participación es fundamental para seguir desentrañando estos misterios. Recuerda darle like si crees que esta información es valiosa y compártelo con aquellos a quienes también les fascine adentrarse en el mundo criminal. Gracias por acompañarnos en la Criminoteca, donde cada episodio es una puerta a lo inexplorado de la psique humana. Hasta la próxima entrega.